Las alergias, ¿cómo se ha incrementado la estadística? Las alergias hoy en día son una gran preocupación para el sector de salud de Nuevo León. Y es que tan solo en los últimos años, la tendencia marca que hasta un 20% de la población del estado tiene o padece alguna, comparado hace unos años cuando solo era un 8.5 porcentual. Porque tanto en invierno, tanto en primavera, con los cambios de estación, tanto en verano, se caracteriza en nuestra ciudad, en donde no tenemos marcadas los cambios de las estaciones, sino se traslapan. En una misma época podemos tener verano, invierno, frío, calor y lluvia, y a veces hasta en el mismo día en esta región, son factores que agravan o exacerban la presencia de estos síntomas. Pero, ¿qué es lo que dispara con intensidad en los casos de alergias? Pues bien, las respuestas son dos, la herencia y el ambiente. La humedad, esta bruma, esta densidad, esta neblina que trae mucha humedad en el ambiente, barométricamente, son factores gatillo que disparan los síntomas en pacientes alérgicos. Si el padre o la madre lo padece y los dos tienen el mismo tipo de alergia, digamos los dos asma o los dos rinitis o uno asma y otro rinitis, los hijos hasta en un 75% lo va a padecer. La jefa de alergias del hospital universitario precisó que otro de los factores, y si no uno de los más importantes, es el descuido con el que nosotros tratamos las tradicionales gripas. Que no existen las gripas frecuentes, porque muchas veces dicen, es una gripa mal controlada que se me fue al pecho, y por eso traigo tos. Y es que es una gripa frecuente, y le digo, ¿qué tan frecuente es? No, pues cada mes tengo uno o dos veces gripa, 24 gripas al año, estamos de acuerdo que no son normales, ¿verdad? Para crear conciencia y buscar bajar los altos índices de casos, autoridades del hospital universitario anunciaron una campaña navideña con el objetivo de que la gente sepa si tiene alergia y cómo tratarla. Una toma de muestra de la nariz para saber si hay infección o no hay infección, si es alergia, si es virus, si es bacteria o si está todo combinado. Se le hace pruebas de función pulmonar a los pacientes que lo requieran, y las pruebas de la alergia a los que estén en condiciones de hacérsela. Y se hace una evaluación individual, todo en un mismo día. Generalmente estos se hacen en dos diferentes citas. La campaña será los días 19 y 20 de diciembre en el cuarto piso del área de consulta externa 2 en el hospital universitario. Imágenes de José Franco, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.